La señora Catalina Caresa ha sido intervenida teóricamente para justamente traer ese proyectil y bueno, todo eso ahora tiene que ser en materia de perices. Es parte de la investigación realizar perices con un balístico que no había compatibilidad de ese proyectil con el arma secuestrada. ¿El arma secuestrada tenía más balas en el cargador? Yo eso no lo puedo decir. ¿Tenía numeración? ¿Se sabe el origen del arma? Es parte de lo que se está investigando. ¿Cofre era custodio del quintequeo? ¿Qué relación tenían? ¿Qué parte del Estado trabajaba? ¿Qué se sabe de eso? A ver, como dijo el doctor García, eso después va a surgir de lo que es el desinvolimiento y el desarrollo del proceso y de la prueba. Ya se han pedido mediante oficio esa información porque uno puede leer en una determinada red social o un testigo diciendo, mira, es empleado del Ministerio de Gobierno, después ahora es empleado de desarrollo social. Nosotros no nos podemos manejar de esa manera, por eso mediante oficio el fiscal pidió al gobierno de la provincia que nos indique y nos especifique si es empleado y qué función cumplía. No, 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 eso es un hecho que ocurrió el día viernes. El fiscal, ya tengo entendido que pidió cuál es su Estado como empleado del Estado, ¿no? Saber dónde trabaja, si efectivamente trabajaba, si cumplía funciones, si es delegado, si no es delegado. Todas esas cosas forman parte de todo un cúmulo de información que se requirió. Y si es custodio o no custodio también va a surgir de los testimonios que se tomen. Una cosa es lo que sale hacia afuera a través de la red y otra cosa es lo que nosotros podemos llegar a tener formalmente para incorporar un caso, ¿no? Una causa. ¿Y el objetivo se lo va a llamar a declarar? Eso la fiscalía determinará si es viable. ¿Cuáles son los plazos de aquí en más? ¿Qué va a ocurrir de aquí en más? Bien, como explicaba anteriormente, por una distribución de trabajo se van a realizar diversas investigaciones, vamos a decir por las distintas listas que tiene el caso, particularmente en lo que es respecto de las tentativas de homicidio y de las personas que han quedado imputadas como prisión preventiva. Nosotros le hemos solicitado un plazo de cuatro meses de investigación, que es un término que nos concede el Código Procesal Penal.